Vine a probar, micrófono por favor para la gobernadora. Yo fijé la meta, oído, oído, esta es la meta exacta de la gran misión Vivienda Venezuela. La meta nacional 2016. A nivel nacional vamos a construir y a entregar 508.789 nuevas viviendas para los hogares venezolanos, para la familia venezolana. Y a nivel de barrio nuevo, barrio tricolor, la meta que tenemos es reconstruir, reparar integralmente o construir nueva, nueva, no evita, 508.000 nuevas viviendas solo de barrio nuevo, barrio tricolor, solamente de barrio nuevo. Esto da un millón 16.789 viviendas. Esto es lo que se llama acelerar la revolución. Esto es lo que se llama radicalizar la revolución bolivariana. Radicalizar, acelerar, profundizar la revolución de las misiones. Bueno, yo quiero, mientras me refresco con un poquito de agüita, le voy a dar la palabra a la gobernadora que va a proponer un conjunto de planes y puntos de cuentas vinculados a estas dos grandes misiones, Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, barrio tricolor. Querida gobernadora. Gracias. Gracias.